Nosotros hoy en marco a una jornada nacional de lucha que viene haciendo la CETEP con la CCC y Somos de Barrio de Pie, hoy replicamos esto en nuestra ciudad representándonos los referentes de cada organización social. ¿De qué organización? De CCC, Somos Barrio de Pie, los compañeros de MTE y yo soy representante por el movimiento Evita. Bueno, la jornada se basa en que el reclamo que le estamos haciendo al gobierno, ya sea hoy era una jornada de lucha que se iba a dar tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en la ANSES. Aquí en Tandil hoy nos pudimos reunir con el señor Néstor Müller de Desarrollo Social. En cuanto a nuestro reclamo puntual es el recorte que estamos teniendo de los programas sociales de los compañeros y el traspaso del salario social complementario al programa Hacemos Futuro, que el programa del salario social va contra una prestación de trabajo y bueno, hoy en día están traspasando cantidad de compañeros en los cuales tienen que perder su trabajo para poder ir a escolarizarse. Que vemos bien que las personas sí vayan a la escuela, pero hoy en día la necesidad está en poner el plato de comida en la mesa. ¿Y tuvieron respuesta o desde acá también es difícil, digamos? Y la respuesta del señor Müller en Desarrollo fue negativa totalmente porque ellos hoy en día no están manejando, según él, los programas sociales, sino que todo depende de ANSES. Así que bueno, estamos esperando la confirmación del señor Salvi, que mañana nos va a atender a los referentes. Y bueno, llevaremos los listados de nuestros compañeros, los cuales se ven afectados. ¿Cuántos son aproximadamente? Y aproximadamente en Tandil hay 200 personas. Ah, es importante. Y a ver, ¿cómo les afecta directamente? ¿Tienen que dejar de...? Tienen que dejar de trabajar en sus unidades productivas, como por ejemplo acá yo tengo compañeras de la cooperativa... ¿Estarían afectadas? ...que ellas están afectadas, que la pasaron a este programa Hacemos Futuro, el cual ellas tendrían que dejar de trabajar para escolarizarse, escolarizarse, si en el caso de que no tengan un título primario o secundario, y bueno, pierden el beneficio de poder generar un dinero extra, ¿no? La idea es que, a ver, ¿puedan hacer las dos cosas y pelear para eso o es imposible? No, el hecho es que al pasar al programa Hacemos Futuro, el compañero tiene que ir sí o sí a la escuela, en el caso de que no tenga su título, y hoy en día también vemos la traba de que estamos en finales de mayo, principios de junio, y donde ninguna escuela te va a tomar hoy en día, ¿no? O sea que lo que se considera es la baja de ese programa.